Todos conocen ciertos escáneres, y uno en el taller siempre va a conocer un G-scan, el típico G-scan, el 2, el 3, el Autel, el básico, el BT, que ahora ya salió el Pro, y todo lo que tiene que ver con Ultra, y 608 que vamos a hablar en esta cápsula, pero todos pueden tener el FK y el 431, que es como el inicial de todos los mecánicos que partimos cuando estudiamos, distinto el Diagún, el antiguo X431, el negro, pero bueno, no importa el escáner que tenga, estos escáneres en realidad siempre tienen que tener claro ustedes que la elección del escáner va a ser de lo que yo trabajo, aquí siempre hay segmentos, por ejemplo, FK en la parte de camiones anda muy bien, ahora salió TwinTool, que viene a reemplazar a Launch, Launch se quedó un poquito atrás, y Launch anda bien, pero sus lecturas son como un poquito erradas, son un poquito de la temperatura, el aceite algunas veces genera alguna confusión, o sale un código que no corresponde, pero bueno, en realidad todos los escáneres tienen fortaleza y debilidad, eso es importante, nosotros tenemos un taller hace 25 años, les puedo decir que ocupamos todos los escáneres, pero técnicamente siempre hay un escáner que es mejor que otro, en otros dos autos, ¿ya? A excepción de ya la nueva generación que vamos a ver ahora, que viene siendo una generación totalmente distinta de escáner, ¿ya? El tema principal, yo puedo tener un G-scan, que anda muy bien en la parte de Japón y Corea, es un Autel, un BT, ¿cierto? Pero independientemente, cada uno tiene su fortaleza y debilidad, ¿ya? Hoy en día, cuando yo ya me pongo a trabajar, ¿cierto? En todo lo que es la electromovilidad, salta a la palestra, ¿cierto? La topología, todo lo que tiene que ver con líneas multiplexadas, entonces todo lo que tiene que ver con la línea de programación, entonces automáticamente lo que yo hago es, por ejemplo, primero, ver si yo voy a programar, porque hoy en día, los escáneres que viven ustedes anteriormente, llegan hasta un cierto punto, pero ya no pueden programar, a excepción que a veces traen algunos, ¿cierto? Un módulo J2534, o algunas veces tienen, por ejemplo, internamente, el acceso a Pass-Through o Auto-Add de Fiat, Jimmy Crailer, para la programación, pero me van a decir, ¿qué es lo que es esto? ¿Verdad? Bueno, vamos a ahondar un poquitito en la nueva generación de equipo, antes de entrar a la programación de llaves, ¿verdad? La nueva programación de equipo, y ustedes van a escuchar mucho, va a ser lo que es Hadas, Hadas hoy en día viene siendo un software que está en su equipo, ¿cierto? Y es para la calibración de cámaras, ¿ya? Voy a subir unos videos, yo creo que esta semana, para que lo vean en YouTube, por eso es importante que se ingresen a YouTube, donde les vamos a explicar un poquito las Hadas, vamos a mostrar un tela, ¿cierto? Cómo estamos haciendo todo lo que son los cargadores, todo lo que son las baterías, pero por eso es importante que ingresen a las redes, recuerden, seguirnos en Instagram y ver, ingresar a lo que es YouTube. Esta BCMI tiene algo bien particular, aparte de ser un osciloscopio, una BCMI, pero puedo generar señales, y puedo comprobar el campus. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes se van a dar cuenta que hoy en día van a escuchar algo que se llama red topológica. O sea, escuchamos Hadas, que ya dejamos un tip, ¿cierto? Que Hadas es un sistema de calibración por target para las cámaras de los autos nuevos, ¿cierto? Y van a escuchar todo lo que es el tema topología. Topología es un sistema que ya los escanes originales tienen ese sistema que todo lo que viene siendo son redes topológicas donde ya me veo todo lo que son las redes multiplexadas. O sea, como ustedes vienen las fotos ahí, ¿cierto? De nuestro taller, automáticamente pueden ver las unidades, pero de forma ordenada, pero aparte es más fácil encontrar los problemas. Y aparte a mí me da una ayuda porque puedo detectar las líneas de alta, de baja, de CAN, y aparte, ¿cierto? Puedo detectar rápidamente el módulo que está con problemas, ¿ya? Por eso antiguamente salía a la lista, ¿cierto? Pero ahora viene una parte de los escáneres que es topología. Toda la línea de 906 Pro, que es la última línea, ¿cierto? Ya viene con esto, pero lo importante es tener claro que lo van a escuchar. En el escáner les va a salir Hadas, les va a salir red topológica. Algunos me están preguntando mucho qué es lo que es el TPMS. TPMS ya vienen los escáneres con todo lo que es el tema del infrado de los neumáticos, ¿cierto? Cómo programar, que en otras charlas también, para que estén atentos a nuestras redes gratis, también vamos a explicar en vivo. Vamos a hacer algunas cositas en las próximas charlas. Vamos a estar en nuestro taller aquí abajo, en el segundo piso, ¿cierto? Viendo lo que vamos a hacer en vivo. Por eso es importante que se inscriban ya en nuestras redes sociales. Ya son más de 5.000 seguidores en YouTube, ¿cierto? Por eso les pedimos seguirnos, porque ahí generalmente damos las noticias, los nuevos equipos, los nuevos tips. Directos con fábrica en este caso, que es Autel, que trabajamos directamente. Y varias marcas también que representamos, que van a ver ahora, como Esports, Overstar, TwinTune. Todas estas marcas las tienen. Y lo bueno que después de la charla, ustedes pueden verlo en regiones, que vamos a estar en los tubos dando capacitación y llevamos equipamiento. Pero aparte pueden dirigirse a nuestro showroom a ver todo este equipamiento que estamos mostrando ahora. Seguimos entonces con la red topológica. Que la red topológica hoy en día, los escáneres ya antiguos que mostré anteriormente, no tienen la línea de programación. Aparte de la topología, ahora nos vamos a saber qué es lo que es la programación. Si ustedes se fijan, a la mano izquierda, ahí ya me está diciendo, hay funciones de servicio, pero ahora me salió una función de programación. Entonces al final, los escáneres ya más modernos, de la última generación, vienen con esa información, la parte de la topología, que es un sistema, cómo ver las redes multiplexadas, me dice a mí que yo puedo programar un auto. O sea, ya no es un escáner, revisar, hacer todo lo que es el tema de una codificación de inyectores, no. Ahora estoy hablando de programar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que van a escuchar conceptos como DOIP, van a escuchar conceptos como J2534, o RP, cierto, 200, perdón, RP-1210, que son sistemas de comunicación a un servidor, que en este caso es el concesionario, por ejemplo, los General Motors a partir de 2019, necesitan un CAN-FD, que es un conector. Hay equipos ya como el Ultra, el 906 Pro, y toda la nueva generación ya lo hacen automáticamente. Los escáneres que les mostré al principio no lo hacen. ¿Qué significa? Que está aumentando la velocidad de comunicación entre el servidor y el auto. Por ende, yo programo a altas velocidades. Si yo no tengo esa condición, un PC de alta rendimiento, o sea, tiene que ser un procesador sobre un i7 y un Windows 10, el concesionario detecta que mi computador quizás no cumple los requisitos y no me va a dejar entrar al servidor, aunque yo haya pagado la membresía. Porque recuerden que muchas membresías de equipos, de equipamientos, hay que tenerlas, o sea, hay que comprarlas. ¿Ya? Autoad también lo mostramos en otras charlas. cómo ingresar a Autoad, tener el, digamos, el pass-through para entrar a lo que es trailer, Jeep y Dodge. Eso también lo hicimos en una charla con muy buenos resultados, más de 100 participantes y muchos tenían escáner de distintas marcas y no sabían que se podía hacer funciones de reseteo de aceite a nivel concesionario o hacer algunas reprogramaciones de llave, ¿cierto? Más el cable 12 más 8 en trailer. Pero bueno, lo importante de estas charlas es, para que ustedes entiendan, que a veces tengo una herramienta y tiene mucha habilidad y me llega, no sé, una RAM X y yo no puedo hacer la reprogramación, pero tengo el escáner. Entonces, a veces son conceptos que yo tengo que tener claro y sacar el mejor provecho de los escáneres. Eso es lo que logramos hacer en los cursos y por eso, gracias a ustedes, por su preferencia también y éxito en los cursos que los tiramos, ¿cierto? A la web, los lanzamos y son en la preventa. Ya tenemos vendido casi el 75% de todos los cursos por lo mismo. Y se agradece mucho y por eso están estas charlas para entregar y devolver, ¿cierto? Toda la gratitud, ¿cierto? Que ustedes nos entregan en las redes sociales, nos apoyan y, por supuesto, ahora nos están siguiendo, escuchando estos pequeños tips. Entonces, las BCMI nuevas vienen con altas velocidades y las formas de leer, ya el J2534, que está quedando un poquito atrás, sirve, pero ya hay un can do IP, el do IP, pero técnicamente esto los van a escuchar mucho, los autoeléctricos también, que son sistemas de alta comunicación. En Tesla, bueno, nosotros tenemos el escáner original de Tesla, reparamos Tesla, vendemos telas nuevas también en Chile, van a ver unos videitos, ¿cierto? En nuestros canales, que ya tienen un auto común y corriente, tiene pastillas, tiene aire acondicionado, los sistemas son similares, ¿cierto? No se acaban, hay que alinearlo, hay bien heladas, hay que calibrar la cámara si es que se golpea o choca la puerta, tiene más de 16 a 24 cámaras, ¿cierto? Estos autos. Pero por lo mismo, estos conceptos hay que tenerlos claros, que son muy importantes en la tecnología. Por eso es importante que ya vayan adaptándose a estos conceptos que son muy, muy relevantes y lo van a escuchar en sus escáneres. Acá hay un resumen de todo lo que son los autos, ¿cierto? Ford, FCA, Toyota, Nissan, que yo automáticamente puedo llegar y reprogramar con mi interfase. O sea, automáticamente una interfase J2534 o una BCMI de ultra, ¿verdad? Que está acá atrás, puedo automáticamente meterme al concesionario, ingresar al concesionario y automáticamente yo hacer funciones de todo lo que tiene que ver con programación avanzada. Qué importante eso, que automáticamente esto, sin el escáner, porque yo puedo tener un escáner y puede llegar hasta un cierto nivel. Pero, ¿qué me significa esto? Que de acuerdo a si es J2534, si es KWP o tiene que ser KNFD o tiene que ver NRP1210, automáticamente ellos, este aparato, me va a autentificar que yo tengo una herramienta con la capacidad de ingresar al servidor y hacer todo lo que es una programación. ¿Qué hablo de una programación? Muchas veces uno desarma una BCMI o saca un computador y automáticamente el computador desconoce el auto y automáticamente este computador deja automáticamente de leerse o cuando yo hago la red topológica o hago la revisión de todas las unidades de control, desaparecen las unidades de control. ¿Cómo desaparece? Claro, porque si yo le estoy poniendo una unidad nueva o desconecté una unidad que le puede pasar, automáticamente a veces necesito obligatoriamente ir al servidor, bajar la aplicación, pagar lo que es PassTrue, automáticamente puedo ingresar, pago un día, cinco días, treinta días, treinta, cincuenta o cien dólares, cierto, en la marca que yo quiero ingresar, pero esto es mi autentificador para ingresar a la web y al servidor de la marca y ahí me facilita desde todo lo que tiene que ver con los diagramas del auto, los manuales de servicio y aparte los despieses, los números de parte en algunas cosas como Toyota y aparte me da el software para actualizar las computadoras, que es muy importante. El Ultra tiene una particularidad que todos los boletines técnicos vienen en el Ultra, en la mayoría de la parte americana, cierto, y me dice qué correcciones tengo que hacer o qué falla hay del dealer, porque recuerden que los autos los entregan, pero muchas veces traen problemas, así, bueno, ustedes han visto el tema de los AIPAC, han visto el tema de problemas que han tenido en los sistemas, pero todos estos sistemas a la larga llevan a eso, ¿ya? J25-34, en relación, yo ingreso a las páginas de ellos, cierto, y automáticamente puedo programar. Antiguamente, bueno, yo iba a la página y pagaba, ahora está el NAV, que es el sistema para las llaves, y ahí automáticamente pago y puedo ingresar a las llaves, ¿ya? Tenemos otras charlas, sí, para enseñar esto, pero estamos dando un resumen, cierto, para todo lo que es la programación que van a ver ahora. Cuando yo tengo un equipo de programación avanzada, como cierto, un Outel, en este caso estamos viendo un Ultra, me da la posibilidad de reemplazar el componente o volverlo a codificar como sale acá. Entonces, eso es muy importante. Todos los módulos, DME, la transmisión, el ABS, el tablero de instrumentos, tienen una información que vamos a ver un poquito más adelante con el IM-608, ¿cierto? Que esa información es vital, porque si yo la puedo manejar, que la vamos a ver cómo manejarla, yo soy el dueño de la información y puedo hacer modificaciones en la misma, puedo hacer clonaciones o puedo usar equipos o autos o módulos de donantes a un auto que quizás se le echó a perder un módulo y automáticamente voy a tener la facilidad de rescatar módulos y así quizás hacer más lucrativo mi servicio, mi taller mecánico, ¿ya? Porque antiguamente uno hacía un escáner, revisaba, hace un escáner, oye, ¿cuánto es? 25 mil pesos, 35 mil pesos, 50 mil pesos, qué sé yo, pero ahora te da la posibilidad de decir, oye, tiene un módulo malo, voy a desarmaduría, compro un módulo X, una BCM, por ejemplo, y automáticamente esa BCM la cambio y puedo clonarla quizás con estos equipos, o puedo decodificarla o sacarle la información para yo, por ejemplo, hacer una llave que vamos a ver en unos minutitos más. Todos estos conceptos son importantes. Vimos un equipo de avanzada que viene siendo lo que es el IM608 ahora y anteriormente vimos todo lo que era el Ultra. Para finalizar, lo del Ultra es la generación nueva de equipos que quería darme unos minutitos para explicarles, que lo van a escuchar mucho. Hace autoeléctricos, auto se ve y viene un módulo aparte, pero aquí hay que hacer un antes y un después. Todos los equipos que les mostré al comienzo, FKAR, DSCAN 2, DSCAN 3, Zenith, todo lo que viene siendo el tema de Launch, todos esos modelos, automáticamente ya viene una fase de autos eléctricos. Y autos eléctricos significa que son otros módulos, hay que probar la batería, y ninguno de esos escáneres lo hace, ¿ya? Ninguno. El día de mañana hay una charla de autos eléctricos que está muy, muy interesante, donde vamos a traer estos equipos a más profundidad, al que quiera andar más. Ahí me están preguntando en el chat, ¿cierto? Que veamos más, pero bueno, acá técnicamente vamos a ingresar a lo que es este módulo, que son las llaves con chip. Hay mucho de qué hablar, muchas novedades tenemos, ya que con todo mi equipo, de Ingesmag y de Alliant Tech, y todo lo que tiene que ver con Autel, viajamos mucho a muchos países para traerle todas estas novedades. Además, les tengo que contar como primicia que tenemos el primer ADAS en Chile, que es el calibrador de cámaras, y aparte de Target, y alineación del mundo. O sea, Autel, que está trabajando con nosotros hace cuatro años para que lanzamos, ¿cierto?, en la feria del SEMA, todo lo que era ver, los que siguen nuestras redes, ¿cierto?, nos vieron en el SEMA, estábamos nosotros lanzando ese nuevo equipo que ya está acá en Chile, y ya ustedes, con organización, están siendo invitados a los showroom, ¿cierto?, se inscriben, nos siguen en las redes sociales y automáticamente pueden ver estos equipos, cómo funcionan, cómo calibramos una cámara de un TELA, de un T1, de todo lo que es un POR, ¿cierto?, todo eso, de un POR, de un BMW, ¿ya? Eso es muy relevante e importante que tengan claro que está esa tecnología. Bueno, vamos a partir por el IM608, que es el equipo que sirve para ver todo lo que son las programaciones de llaves. ¿Qué es lo importante de la programación de llaves? Hay mucho equipo en el mercado, ¿verdad? Pero bueno, acá vamos a ver una tabla comparativa, está el IM508, que lo tenemos acá. El IM508 es un equipo que programa, pero está dedicado solamente a la programación de llaves. Es el hijo pequeño del 608, pero automáticamente después nos saltamos al 608. Acá está viendo usted la línea comparativa de los equipos porque siempre pregunta. Programan todas las mismas llaves, pero va a saltar algo que es importante, algo en común que se llama XP400. Si usted se fija, antiguamente existía un IM608 y ahora el IM608 Pro, que técnicamente, bueno, el modelo antiguo se dejó vender hace harto año, pero ahora está el Pro. Ahora salió el Pro 2, que la verdad que el Pro 2 viene siendo igual al Pro, la única diferencia que la J2534 tiene más habilidades y más comunicación. Por eso es importante lo que vimos anteriormente, que el 608 Pro 2, que ya lo tenemos también, trae una JBSI que resiste más todo lo que es. No hay que ponerle, por ejemplo, al conector DVD2 el CAN-FD. Ya automáticamente le cambiaron la interfaz, pero en realidad es el mismo equipo, pero modernizaron todo lo que es la JBSI en este caso. La están modernizando por los tiempos de lectura. Pero todos los que tienen el 608 Pro no se preocupen, porque en realidad es solamente un accesorio que se puede comprar aparte y las actualizaciones son totalmente normales. De todas maneras, el 608 Pro es el equipo mejor que hay hasta el momento y el Pro 2 es una variación con el mismo software, la microinferencia, que va a ser un poquito más caro por el equipo que viene siendo el cambio de la JBSI. ¿Ya? Bueno, puedo programar llaves de BMW, Mercedes, Volkswagen, General Motors, como ustedes están viendo, y aparte tiene accesorios para leer. ¿Ya? Eso es muy importante que este equipo tiene para ver accesorios. Ahí generalmente está su G-Box, que es un complemento del equipo, que es para leer más fácil las TCL, ¿cierto? O técnicamente ver más fácil un módulo. Muchas veces puedo ver un LV de Mercedes, puedo ver una BCM. Yo me... Con esto es una herramienta para no desarmar quizá algunos componentes. El APB 112 es un equipo que me permite muchas veces hacer el ingreso a Toyota. Recuerden que si yo extravío la llave, necesito un módulo de apertura inteligente, de proximidad, entonces esto puedo yo generar un módulo de proximidad y entrar. Esto es importante porque son accesorios que me sirven a mí, como el IMKPA, que está también ahí, que este equipo pasó a convertirse, bueno, los que son más viejitos. Antiguamente nosotros trajimos el primer Auro, hace muchos años atrás. Y Auro viene siendo la evolución, técnicamente de Autel, pero Auro viene siendo ahora el IM608 Pro. La diferencia que cambió solamente de la marca, pero Autel lo patentó por un tema de licencias, lógicamente, y ahora técnicamente la evolución de este equipo son más de 10 a 13 años de trabajo de ingeniería, entonces por eso es uno de los mejores equipos. Tengo otro equipo atrás que también vamos a ver, pero son generalmente secundarios o copias a este equipo. Tenemos el último y todo lo último también de Hors, que lo tenemos acá. Tenemos la última tablet de Hors, también la Key Plus. Y automáticamente puedo también acá decir, bueno, nosotros ocupamos todos los equipos en realidad, ven las máquinas de corte, todo eso aparte de venderlo la ocupamos, entonces tratamos de explicar la experiencia en estos equipos. Este equipo anda muy bien y automáticamente también uno de los que más vendemos a nivel latinoamericano, pero este equipo también es avanzado. También tenemos la línea Web Start, que cada uno tiene fortaleza y debilidades, pero Web Start ya es una copia, cierto, de lo que es Autel, y una copia de lo que es el tema de Hors. Es algo más económico, pero también está trabajando bien, también representamos las marcas, pero es un equipo de más baja calidad. Bueno, es cosa de verlo, pero automáticamente no es malo, es bueno, pero tiene algunas cositas que son muy buenas, a los que les gusta jugar con los odómetros, a los que les gusta jugar con los tableros digitales, eso ya para algunos que generalmente quieren clonar un control digital, o todo lo que tiene que ver con los tableros, este equipo anda muy bien. Esas son algunas cosas que tiene como novedad. Estos equipos tienen estos accesorios, y estos accesorios, como lo estamos definiendo, acá sirven para Toyota, Volvo, el APB 112, el D-Box sirve también para hacer algunas cosas BMW, pero generalmente es para Mercedes, puedo ver muchos BMW, que ahí están, ver las computadoras, que vamos a ver ahora en unos minutitos, el equipo en forma directa, lo vamos a conectar, para que ustedes vean cómo trabaja el equipo. Estos son accesorios, este es el juguete XP400, que es el que tenemos acá, que vamos ahora a interactuar un ratito en esta charlita, para que vean cómo funciona. Y acá está el 508, que hoy en día, la marca Autel, sacó una línea que se llama Autofix, que también la representamos en Chile, somos los únicos que tenemos Autofix, en este caso como distribuidor también, pero Autofix tiene una gran ventaja, que es el 608, pero en una tablet más pequeña, es más delicada, pero su velocidad y su rapidez es la diferencia. Acá, bueno, me salteé un poco, ahí está, ahí está el Autofix, el M1, que viene siendo el 608, el 508, perdón, pero, es inalámbrico, y es mucho más rápido que el 508. En el precio anda igual, la lectura, es lo mismo, la única diferencia que ocupa un XP, que es especial para lo que es la línea Autofix, ¿ya? Pero es la misma marca, la calidad, así que de eso no hay que preocuparse, ¿ya? La marca en realidad, la marca Autel, para que ustedes estén siempre tranquilos, es una de las pioneras en el mundo en robótica, tiene muchas áreas, pero en la parte automotriz, es la pionera en el mundo, en los autoeléctricos, como ustedes van a ver, y llevó la delantera ahora en muchas marcas. Autofix es una de ellas, y es nueva, la única diferencia que la tablet, su, su, digamos, su textura, su refuerzo, la, 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 digamos, como el, la calidad de golpes que puedo darle a la tablet, es más delicada que un 608, o un 508, pero la diferencia es la rapidez del procesador, o sea, es para los que son un poquito más cuidadosos, ¿cierto? Pero los que tenemos algunos mecánicos, ¿cierto? Que no quieren mucho, ¿cierto? Los equipos del jefe, o, o a veces llegan con las manos muy este, no sirve, un poquito más delicado, una tablet de, pero en la infraestructura de la tablet, y todo lo que tiene que ver en velocidad y rapidez, eh, digamos, la tablet sorprende a todos, ¿ya? Hay mucho ya, eh, feedback de nuestros clientes en Latinoamérica, y anda muy, muy bien. La lanzamos hace mucho, bastante tiempo en México, en México fue furor, en Estados Unidos, y anda muy, muy bien, ¿ya? Ahora, eh, volvamos a, estábamos en, en la I, en el M1, que me adelanté un poquitito, y ahora hace poco apareció el KM100, todos estos equipos me preguntan si, estos equipos hay soporte, al comparar el equipo, regalamos siempre un cursito online, eh, aquí me preguntan si pueden comprar en la web, si, eh, hay stock, si, de todo lo que estamos hablando hay stock y entrega inmediata, y ahí, me preguntan mucho los cursos, los cursos de llave están en abril, por eso es importante que se inscriban, eh, me están preguntando acá, eh, por, por el chat, eh, siempre inscríbanse en las redes sociales, recuerden, vamos a dar unos equipos de regalo, que van a ver hoy día, la publicación o mañana, más tardar, eh, después de la charla, así que es importante que sigan las redes, Allian Tech, Chile, Autel Chile, Ingesmag, y lo que es YouTube, al seguir eso, más Facebook, automáticamente van a estar participando, en un regalo de una tablet, un escáner, eh, Autel, y aparte vamos a estar regalando también dos escáneres Autel, en este caso, ya, unos modernos de todas maneras, para que vean, que Autel, y Ingesmag, eh, está siempre preocupado y agradecido, cierto, de su preferencia, y gracias, también por estar hoy de acá. El KM100, viene siendo, eh, una modificación, eh, de un equipo, que viene siendo un BBDI, que tenemos por ahí, que de ahí más ratito les voy a mostrar, no lo tengo aquí en cimita, lo dejé abajo en el servicio técnico, el BBDI viene siendo, un equipo que es para leer llaves y transponder, de forma manual, y automáticamente, puedo ingresar, ver acá, revisar la antena, y automáticamente puedo fabricar llaves. Viene siendo, aquí me preguntan siempre, oye, pero Oliver, eh, el KM100, ¿qué es lo que hace? Bueno, acá dejo una, al que quiera sacarle fotos, cierto, acá dejo una tabla comparativa, porque siempre me preguntan, oye, ya, pero ¿cuál es mejor? Bueno, acá tenemos claro, que toda la generación de la llave y transponder, es para este, y la simulación, cierto, y la clonación de los controles remoto y transponder, o sea, este viene ya a trabajar con mando de todo lo que tiene que ver con la línea Autel, hay una pillería así, trabaja con insumos de, eshorce me preguntan, sí, trabaja con insumos de eshorce la máquina sin ningún problema, esta máquina ha dado mucho que hablar, porque, al ser tan pequeña, hace cosas de concesionario, hemos hecho muchas llaves que nos asombran, y de verdad, la rapidez es la diferencia, esta tablet, pequeñita, cierto, como un teléfono, ganó un premio, y automáticamente, cada vez es más parecida al 508, ¿ya? Es algo, es un, lógicamente, no tiene un diagnóstico, recordemos que, la diferencia del 508, aquí está en la lista, no tiene un diagnóstico del 508 a nivel concesionario, esto tampoco, pero el 608 ya es profesional, ¿ya? Viene siendo un equipo ya que hace funciones especiales. Acá, aquí me están preguntando, que, por interno, que compraron uno en China, y no viene con el software, me están diciendo que, técnicamente, que lo estafaron, y que, ¿cómo los puedo ayudar yo? Bueno, muy cortito, los software van por ciudades, por continentes, o ciudades, y marcan un IP, generalmente, cuando son comprados afuera, traen un IP de afuera, y cuando tú lo activas, el servidor de Autel detecta la IP, y generalmente, tú ingresas, y no vas a tener todo el software latinoamericano, son General Moto Brasil, Fiat Brasil, y es mucho software, que no va a ser el equipo, entonces, voy a ir a programar un auto, y me dicen, oye, mi equipo está malo, no, en realidad, lo compró, con menos software, hay muchas páginas, que dicen, que se los mandan, pero después, hay problemas, nosotros, como Autel, no podemos meterlo en esas ventas, porque técnicamente, todo lo que nosotros vendemos, podemos responder, no lo que compran en otras partes, ya, eso es muy importante, pero no es porque no queramos, porque al final, el cliente, no se informa bien, y paga menos, la buena noticia, que todos los equipos, que tenemos nosotros, pueden ingresar, a www.ingesmart.cl, ponen sus datos, en la, se ingresan, se registran, y automáticamente, tienen todos los precios, y los precios, los pueden ver, que tenemos el mismo estándar, de lo que valen, los equipos en Estados Unidos, pero tenemos una ventaja, vale lo mismo que Estados Unidos, pero tiene todo el software, de Latinoamérica, y aparte, los cursos, que hacemos nosotros, ocupamos todos, todo equipo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Si uno compra el equipo, tiene la ventaja, de que les vamos a enseñar, ocupar el equipo, para ganar cierto dinero, y devolver ese capital, que invirtieron, y segundo, van a estar tranquilos, por la garantía, y el soporte de Ingesmart, recuerden que Ingesmart, es un servicio técnico, hace 25 años, pero por lo mismo, recuerden que tienen, una parte donde ir, físicamente, entonces siempre va a haber, un ingeniero, en Santiago, en Avenida Pedro, con todo a 7309, en San Felipe, un servicio técnico, de 3500 metros cuadrados, donde pueden ir a preguntar, están todos los escáneres, funcionando, aquí como llaves de corte, que están viendo acá, Scores, que tenemos también, para la venta, nosotros también trabajamos, o sea, tenemos nuestra experiencia, humildemente, que tratamos de transmitir a ustedes, ahí ya, le contestamos cierto, al amigo, que lamentablemente, aquí también, me dice que compró, en Iquique, en un supuesto distribuidor, y lo estafaron, bueno, independientemente, aquí uno que compró, en Copiapó, y que ya no le contesta el teléfono, bueno, estrictamente, no es para reclamo, esta sección, pero de todas maneras, le informo, que siempre, revisen, las páginas web, revisen, todo lo que tiene que ver, con la información, antes de comprar cualquier cosa, porque es su inversión, en realidad, ya, es su dinero, ya, yo tengo taller, y sé lo que es perder plata, comprar algo que no sirve para nada, y va a estar guardado, ya, y después, más encima, me dicen que tengo que pagar, para actualizarlo, entonces, es complicado, acá tengo, una tabla comparativa, del KM100, del 508, al 608, ya, ya expliqué, que el 608 Pro 2, que me estaban preguntando, es igual al 608 Pro, la única diferencia, que cambia la JBCI, que es un poco más moderno, pero el software, automáticamente, nosotros como distribuidor, queda todo igual, no cambia nada, es mucho más caro, pero cambia la JBCI, nosotros lo recomendamos, en ese caso, si usted va a comprar una JBCI, mejor, quizás comprarse, no sé, tenemos, varias, tenemos varias, alternativas, también, para tener, digamos, las interfaces originales, de varios concesionales, también, de varias marcas, o sea, a veces, si va a trabajar, esta, generalmente, hay muchas alternativas, quizás, por el precio, que hay que tener claro, 508, KM100, entonces, acá vemos las diferencias, y acá, como ustedes ven, el KM100, en todo lo que es la programación, y la función de inmovilizador, anda muy, muy bien, ¿ya? O sea, la única diferencia, es la nivel de escáner, porque no es un escáner, ni el diagnóstico, pero en programación, aquí podemos ver, claramente, que el KM100, viene a ser una herramienta, muy, muy moderna, que salió hace poco, bueno, le estaba explicando, del IM1, que no se olviden, que viene siendo, la evolución, del 508, con una tablet, más delicada, pero mucho más rápida, y inalámbrica, a mí me gusta bastante, este equipo, da bastante que hablar, pero quédense tranquilos, es la confianza de usted, la calidad, yo tengo una ya, hace tres años de prueba, y de verdad, me sorprendió, de verdad, la mire mal, al principio, no puedo negar eso, quiero ser honesto, porque uno generalmente ve, y por la vista, cierto ve, pero realmente, cuando la ocupa, se sorprende, porque una tablet, muy, muy rápida, no se compara a ninguna tablet, del mercado tampoco, ya, vámoslo ahora, a la parte, que tiene que ver, con todo lo que son, la parte de, los componentes, ya, en los autos, todos estamos claros, que vamos a encontrar, componentes, y estos componentes, pueden ser diversos, como en una moto, vamos a tener una llave, una chapa, una antena, vamos a tener un módulo, un emisor, cierto, una antena, que puede ser, cierto, o puede ser la computadora, que maneja la información, es importante tener claro, que siempre, cada vez, va a estar la información, en distintos dispositivos, en el tablero, en la BCI, en la llave, en la antena, en la misma llave, los autos, tienen información, el kilometraje, todos los autos nuevos, ahora están en la llave, por eso cada vez, me van a decir, no, pero es fácil robarse una NP300, sí, sí, estamos bien, pero bueno, la tecnología va avanzando tanto, que ahora los autos, mucho más nuevos, es difícil robárselo, por eso, bueno, están los portonazos, cierto, que hacen algunas personas, porque tienen que llevarse el auto, independientemente del dispositivo, que le agreguen, pero, necesitan la llave, o estar cerca a la llave, de aproximación, para dar edición, ¿verdad? Pero bueno, las llaves son tan inteligentes ahora, que automáticamente, yo puedo, con la llave, ¿verdad? Identificar todos los datos, del BIM, del motor, el software, la calibración, porque él, cuando yo ingreso la llave, tiene que hermanarse con todo el sistema, antiguamente, yo tenía una llave, la programaba, no sé, de un Chevrolet, Corsa, por ejemplo, y tenía 10 familiares en la casa, le hacía una copia a cada uno, los metía a una maquinita, cierto, le colocaba a clonar, colocaba la llave, clonaba, y automáticamente, quedaban todos con llave, todos echaban al auto, ahora ya, no se puede, como los sistemas han ido avanzando, automáticamente, ahora hay algo que se llama el rolling code, que cada vez que yo coloco la llave, van cambiando las configuraciones de la programación, recuerden que internamente, ellos se comunican, por todo lo que son hexagesimales y binarios, y automáticamente, si yo modifico un 0, un 1, automáticamente el auto no va a partir, me va a salir el error de la llave, y va a palpitar la información, pasa mucho como consejo, a veces, no dejes lo auto expuesto la llave, y después de la batería, imagina, por ejemplo, se les va a bloquear, en alguna alta gama también, recuerden que los autos nuevos, hay que programar la batería, que también vamos a dar unos tips de eso, en nuestro video directo, así que es importante que estén en las redes, ¿cierto? Pero todos esos detalles son importantes y relevantes hoy en día, ya no era como antes, sino que ahora el auto necesita del escáner, para que yo le enseñe, que hay un componente nuevo, o una reprogramación por alguna cosa, generalmente en mini, por ejemplo, en BMW, pasa mucho, que automáticamente, los vidrios no suben, hay problemas en las luces, porque le pusieron una apoyeta mayor, eso se echa a perder la información, generalmente, ahí dicen, no, le vamos a cambiar la BCM, se quemó, no, la verdad que en Ranger, en BMW, en Mini, muchas veces ni siquiera se quema, señores, se saca estos componentes, y puedo leer la información, bueno, ahora vamos a mostrar, bueno, por tiempo, no vamos a desarmar un Mini, teníamos acá un BMW, que le pasó eso, pero no, por tiempo no lo vamos a hacer, pero les voy a mostrar, cómo es el proceso, ya, le estoy mostrando esto, porque entramos de un escáner ultra, de los escáneres antiguos, que vimos al principio, de los escáneres que eran antiguos, que no hacían cosas especiales, empezamos con el ultra, que ya hace programaciones, y autoeléctricos, que es otra cosa, y ahora partimos con la línea de llaves, o sea, aquí ya definimos bien, dónde va el concepto de la programación, o mi taller, porque mi taller ya no es el que hace el escáner, ahora estamos viendo, que recién programaba con el ultra, un módulo nuevo, una computadora nueva, o si se durmió una computadora, y ahora nos pasamos a la llave, o sea, puedo reparar componentes, sí, con este equipo, y puedo, todos dicen, el IM608, el 508, el KM100, o todo lo que tiene que ver con el M1, son equipos que sirven para pura llave, bueno, yo les quiero decir a todos, las personas que tienen ese concepto, no es así, el auto tiene módulos, todos conocen estos componentes, un tablero digital, un módulo de la llave, una antena, un BCI, un BCM, todos tienen información, una antena, todo esto, yo ahora, hoy en día, antiguamente decía, oye, se quemó, la llave, o se quemó un componente, anda a la desarmaduría, cómprate todos los componentes, para echar a andar el auto, no, no, hoy en día, puedo hermanar el componente, con una programación, con un ultra, o puedo también la solución, sacar la información, con el IM608, y copiar la información al mismo componente, usted va a preguntar, oye, pero, ¿cómo hace esto tan fantástico? Yo aprieto un botón, no, vamos a verlo ahora, ¿cierto? Cómo yo lo puedo hacer, y cómo el equipo trabaja, en este caso, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí vamos a romper hartos paradigmas, porque en Serenalmente, uno dice, no, así que no se puede, no, bueno, cuando ven nuestros cursos, generalmente, los cursos aprenden a hacer esto, ¿ya? Porque los cursos desarmamos, llevamos, bueno, todos los cursos de profesionales que ven afuera, o los que hacemos nosotros, nuestro ingeniero acá, siempre hay pruebas reales, como nosotros tenemos un taller hace 25 años, llevamos los problemas de nosotros, ¿cierto? Y se los mostramos, que eso es lo interesante de nuestros cursos, por eso son tan especiales, ¿ya? Después, dijimos que viene la parte de programación, todo lo que son los módulos, y acá todos los módulos, recuerden, tienen memorias y microprocesadores. microprocesadores. Ahora, me van a decir, oye, pero la antena, bueno, desarmemos una antena, acá estamos viendo una llave de Mercedes, y una antena de Mercedes, y ustedes fijan, tiene un microprocesador, tiene información, y la llave la desarmamos, y también, fíjense en control, ya no hay el transponder, ¿cierto? Que era el granito, ¿cierto? De arroz negrito, que lo vamos a ver ahora, ya no viene, viene un microprocesador, un microcontrolador, y aparte, viene una memoria Epro. Entonces, va a decir, oye, ¿cómo va avanzando esto, verdad? O sea, pasamos de una cosa a otra. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que automáticamente, todo lo que tiene que ver, con los microprocesadores, acá en la antena, ¿cierto? Yo puedo sacar esta información, y si la memoria, en este caso, tiene algún problema, de información, yo la puedo cambiar por otra, y automáticamente, la puedo reemplazar, y el auto va a partir, porque estoy clonando los datos, la información, si es que se quemó el componente. Recuerden, se puede quemar el componente, o la computadora, pero más ratito, en el otro módulo, se van a dar cuenta, que las computadoras, las puedo rescatar. En unos minutos más, ¿cierto? Viene todo lo que es Alien Tech, y también, viene la generación, de programación de escáner, lo que son lecturas de módulos, de todo lo que es fabricación de llaves, y todo lo que tiene que ver ahora, con la programación de computadoras. O sea, el taller del futuro, va hacia allá. ¿Ya? Ahora vamos a conectar, el IM608, para mostrarle un poquitito, cómo funciona el equipo, porque, de verdad, hemos hablado, ¿cierto? de muchas cosas, pero ahora vamos a hablar, del equipo. Recuerden, a los que vienen integrando, ese recién, ¿cierto? De los 50 que están conectados, recuerden seguir, las páginas de Instagram, Alien Tech, Autel Chile, e Inges Mac, porque ahí, automáticamente, vamos a hacer un regalo, y YouTube, que es importante, y compartirla, va a salir eso, vamos a regalar unos escáner, y, en las personas, que se invivan en YouTube, automáticamente, van a ver unos videos escondidos, que las personas, que están inscritas, las van a poder ver, eso es muy, muy relevante, les vamos a mandar el link, automáticamente, pueden ver, varias cositas, que son, digamos, problemas del taller, que sacamos reales, ahora los vamos a empezar, a sacar este año, para que ustedes, lo vayan haciendo, desde reparar, una BCM, desde reparar, nosotros, en el banco de prueba, una computadora, de modificar un auto, potenciar, a los que quieren, les gusta también, el chip tuning, más ratito, Sebastián, les va a dar, una clase magistral, cierto, para entender, qué es lo que es una computadora, cómo se maneja, pero ahora, vamos a lo importante, ¿verdad? el IM608, ahí varios me preguntan, por interno, me dicen, ¿a qué es lo que, la máquina que tiene acá? Bueno, la máquina que está acá, es una máquina de corte, que acuérdense, que yo, aparte de programar, muy buena pregunta, la máquina de corte, aparte de programar, recuerden que yo tengo que hacerle, un espadín, esa llave que está ahí, es una máquina sports, que también la representamos nosotros, y automáticamente, esa máquina, tú colocas la paleta, y automáticamente, te hace el corte solo, solamente, puedes hacerlo con el binder, el auto, o sabiendo la combinación mecánica, en abril, estén atentos, porque viene, una persona extranjera, a explicar, cómo yo puedo programar directamente, con la máquina sports, y cómo trabajar con el IM608 directo, y todo lo que es las máquinas sports, viene un profesional, el cual va a ser, la clase de Toyota, todo lo que es, la masterclass de Toyota, aprender todo lo que es programación de Toyota, y Renault Nissan, ¿ya? es importante, que los que están acá, igual entiendan, que al estar en las redes, en la preventa, es más barato, el curso, y se agotan rápido, ¿ya? porque aquí me están poniendo, que se agotaron los de Chip Tuning, si se agotaron las tres de Chip Tuning, solamente queda para Villarrica y Puerto Montt, como cinco cupos, cinco o seis cupos, en Puerto Montt y en Villarrica, pero les vuelvo a reiterar, yo les quiero agradecer eso, pero vuelvo a decir, hay que estar atento a las redes, por eso, hay que inscribirse, para no que queden afuera, ni atrás, de la tecnología, ¿ya? bueno, la llave, la coloco, y automáticamente compro la paleta, y hace el corte, ya, solamente con el BIN, estas máquinas, o puedo hacerlo con la código, o una copia, ponerla, la lee, la hace, la lee, y luego pongo la otra nueva, y la va a curtir, ¿cierto? y la va a dejar lista, para ingresar a la otra, son tan inteligentes, que pueden calcular, desde la altura, de todo lo que son los, eh, pick to pick, de todo lo que es la llave, y puedo automáticamente, eh, calcular el desgaste en el tiempo, o sea, estamos hablando de tecnología, eh, que automáticamente, puedo yo, eh, manejar en mi taller, ya, más el equipo, o sea, la respuesta al amigo, esta máquina, es para la programación, es para la fábrica, de llaves, eh, fabricar las llaves, ¿cierto? y romper la llave vieja, hacer los canales, ¿cierto? para que se entienda mejor, y automáticamente, la parte mecánica, obviar, y no llevarlo a un sarajero, hacerlo yo mismo, en mi taller, y tallarlo, ¿ya? Bueno, esta era la máquina, la última de Scors, también la tenemos disponible, viene a competir, muy fuerte, con 608, pero, vuelvo a reiterar, 608, se lleva todas las miradas, últimamente, porque es una máquina, que en el mundo, ha sido, ya muy catalogada, como una de las mejores marcas, de fábrica, de llave, de a nivel concesionario, que está en el momento, eh, bueno, nos vamos al equipo, entonces, 608, ustedes están todos viendo la pantalla, eh, la parte amarilla, es de la parte directa, de inmovilizadores, ¿qué quiere decir eso? que yo, en la parte amarilla, sin ser, digamos, un experto, aquí recuerden, que hay una diferencia, de todo lo que es el software, español, o latinoamericano, lo cual, ustedes pueden ver, que, la pantalla, me dice automáticamente, que, el 608, está, con todo el software, latinoamericano, o sea, acá, una de las diferencias, es que hay más de 100 marcas, que yo puedo trabajar, al ser 100 marcas, ustedes, como pueden ver, yo puedo tener, todo lo que es Fiat Brasil, General Motors, Mercedes, ya hasta alguna línea, tres cuartos, ¿ya? Ahora, eso es importante, sí señores, porque cuando compran el equipo, lo más importante, es el respaldo, ¿ya? Todos los equipos, vendidos por nosotros, tienen el respaldo, de Ingesmag, y la garantía, por supuesto, y los cursos, que pueden tomar ustedes, ¿ya? Entonces, la parte amarilla, es donde yo, automáticamente, me voy al módulo, de la llave, como vimos al principio, en la parte topológica, cuando yo me voy a un módulo, automáticamente, elijo el módulo, que yo quiero trabajar, ¿ya? Si yo elijo, por ejemplo, un auto, o me preguntan, si es que el auto, lo puedo hacer, generalmente, como uno no es adivino, y hay tantos insumos, yo generalmente, puedo ir, a selección manual, y, puedo preguntarle al sistema, me voy a ver, elijo, una, vamos a elegir, una RAM, 2500, por ejemplo, ahí está, y yo no sé qué llave tiene, pero sé el año que corresponde, entonces, me voy a la llave, pero yo no tengo idea, de qué llave tiene, qué frecuencia tiene, nada, entonces, me está preguntando, me está preguntando, si es una RAM, voy paso a paso, pero acá le voy a preguntar, informaciones del inmovilizador, del vehículo, o sea, yo estoy preguntándole, al, al equipo, a usted, conectado con internet, que me diga aproximadamente, cuál puede ser la llave, la, la figura de la llave, ya, o sea, la figura de la llave, qué quiere decir, que va a ser, eh, la parte física, pero, recuerden, acá hay algo muy importante, dice, el número de chip, dice, que es un G-TAC, cierto, un PCF 79, 39 MA, y la frecuencia de la llave, que es importante, aparte, el aspecto de ella, físicamente, cuántos botones tiene, entonces, yo, sin ser cerrajero, sin ser una persona experta, automáticamente, puedo ver, si la llave, que estamos trabajando, corresponde, o sea, si ustedes se pueden dar cuenta, no es necesario, eh, ser experto, o sea, el escáner, el equipo, en este caso, el 608, me dice una guía, de dónde está, bueno, y me están preguntando, si el 508, y el M1, también lo hacen, si lo hace, automática lo hace, y el KM100 también, es una característica, que tiene este equipo, que puede hacer eso, eso es muy relevante, porque te ayuda, de forma guiada, a no embarrarlo, y acuérdense, que el auto, y el equipo le dice, está seguro, que lo que quiera hacer, está bien, está seguro, entonces, uno si, realmente arriesgado, pero hay muchos videos, quédense tranquilos, están los cursos, para el que quiera, ser profesional, y hacer, digamos, todo lo que son, los procedimientos, correctos a nivel de concesionario, que entregamos nosotros mismos, y aparte, hay un certificado de por medio, estamos en todos los DUOC, a nivel nacional, DUOC, capacitamos a sus profesores, del DUOC, y aparte, ustedes pueden entrar a sus cursos, ya, de electromovilidad, de llaves con chip, de todo lo que es chipturing, o sea, somos la primera empresa en Chile, en estar certificada, internacionalmente, y aparte, nosotros entregamos, toda esa capacitación, a ustedes en Chile, y en Latinoamérica, o sea, esas ventajas, tienen que tener claro, como ven ustedes, los videos, todos nuestros videos, todo nuestro material, es real, ya, cuando ustedes vayan a comprar algo, revisen la empresa en internet, por favor, traten de averiguar un poquitito, los distribuidores, ver los distribuidores, de Estados Unidos, y ver si, los distribuidores, son los correctos, pasa mucho en Autel, en Alient, muchas estafas, que uno se mete a internet, hay 10 empresas, y ninguna es distribuidora, pero si tú te vas a la empresa de Alient, con Autel, va a ver nuestra marca ahí, nuestro logo, y nuestras direcciones, ya, eso es muy importante, porque estos equipos son caros, y mucha gente estafada, ahí no podemos hacer nada, como ustedes pueden ver, ya vimos y descubrimos, qué llave, cómo era la llave, y cómo funcionaba, ¿verdad? Listo, ahora, uno me dijo recién, oiga, pero usted habló de la memoria, de los microprocesadores, me estaba poniendo ahí, por interno, entonces, claro, yo sé que, me voy acá, a programador, bueno, estamos por orden, sí que no se preocupen, vamos a explicar por orden, empezamos con Istmo, ahora nos vamos, a programador, en el programador, viene siendo, ocupar el equipo, XP400, que ustedes están viendo, ¿cierto? y el XP400, tiene una ventaja, absolutamente, muy, muy importante, que, me da a elegir, una llave, un chip, una memoria, un microprocesador, microcontrolador, una computadora, una llave universal, y aparte, me dice, escritura por volcado, y me está diciendo, una información de la versión, o sea, este aparatito, que es el XP400 Pro, me permite a mí, leer, la información, de las llaves, y toda la información, que está internamente, en la llave, recuerden que mostré, esta llave Mercedes, desarmada, ¿cierto? y acá, si ustedes se fijan, hay una EEPROM, el microcontrolador, el motor, el inmovilizador, el panel de instrumentos, los controles remoto, los airbags, body repair, y, puedo también hacer, por ejemplo, los, todo lo que son, las cajetines, o los BCM, la parte electrónica, ¿ya? En BMMB, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, algunos reinicios, de algunos módulos, del techo, del portón trasero electrónico, del radar, o sea, puedo reparar varios módulos, y aquí está la pillería, ¿cierto? el FRM, para que todos lo vean, donde yo puedo reparar, donde ya no suben los balsavidros, ¿cierto? y todo eso. Nosotros tenemos una línea, que es chiptuning, punto CL, y todo lo que sale, Alientex, que realmente ustedes sacan ese archivo, nosotros se los mandamos reparados, en este caso, de cualquier tipo, y aparte, ahora, el 2023, inauguramos el laboratorio completo, que teníamos, cierto, antiguamente, en Viña, ahora lo vamos a volver a, a renovar acá, y va a estar en Viña, y en Santiago, los laboratorios, y en San Felipe, laboratorios de computadoras, todos los que trabajen con Alientex, con nosotros, y trabajen, sean partners, van a tener la facilidad, de llevarnos computador, y poder probar, todas las computadoras del mercado, ya, reparación de computador, y todo eso, ya, por tiempo, no lo habíamos hecho, pero ya ahora, lo vamos a habilitar, para todos nuestros partners, eso es una primicia, que tenemos para contar, entonces, si ustedes se fijan, partimos de leyendo la llave, sin querer, sabiendo, qué llave, qué modelo, qué serie, qué ocupa, qué frecuencia, y acá tenemos, cómo leerla, porque uno va a decir, oye, yo quiero leer, la información, que tú mostraste anteriormente, entonces, acá me da la marca, de la memoria, o el microprocesador, y yo automático, pero aquí me dice, oye, hay muchas marcas, claro, hay muchas marcas, porque técnicamente, acuérdense, que todo, Sony, Seiko, Samsung, la impresora, los computadores, todo tiene memoria, microprocesador, y microcontrolador, entonces, yo elijo la marca, el modelo, y automáticamente, a mí, elijo el modelo, de lo que quiero leer, pongo, que es una memoria flash, y yo le pongo, un diagrama esquemático, porque yo no conozco, qué quiero leer, no sé el componente físico, o cómo leer, cuál es la ventaja, del equipo, que me fui, puse ver imagen, un diagrama, igual que la llave, y automáticamente, me dice acá, con qué herramienta, tengo que leer, ese microprocesador, o microcontrolador, o sea, es más, me dice, que tengo que ocupar, qué adaptador, y cómo leerlo, y una vez, que le tengo puesto, ya, acá, automáticamente, puedo leer, grabar, copiar, o desbloquear, o sea, qué estamos hablando, si saco información, puedo clonar, un componente, sí, puedo reparar, otro componente, sí, vamos a hacer más prácticos, un inmovilizador, recuerden, que estamos viendo llaves, me voy a un inmovilizador, de un Chevrolet Side, o un Cruise, por ejemplo, y yo, automáticamente, tiene una EEPROM, y tiene una Flash, pero todos me van a decir, sí, pero usted dijo, que puedo ver, dónde está ese componente, sin desarmar el auto, perfecto, diagrama esquemático, y automáticamente, el equipo conectado a internet, va, busca, la información, y el equipo, me dice, paso a paso, cómo hacerlo, o sea, si ustedes pueden darse cuenta, me dice, acá, los colores, dónde soldar, cómo sacar, desarmar el componente, y en qué parte está, y acá, puedo leer, siga los pasos siguientes, importante, los cables, APA 106, solo está disponible, para el equipo de 400, o sea, yo sigo los pasos, conectando acá, es muy importante, este equipo, nunca conectarle, el conector OBD2, para ponerlo acá, porque es el mismo enchufe, acá, solamente se colocan, los conectores APA, que son los que vienen incluidos, y acá, es saber un poquitito, de soldadura, y yo automáticamente, puedo soldar, ese componente, y puedo leer la información, entonces, nos relovinamos, para qué sirve esto, para automáticamente, ver el tema, de, eh, el tema de todo lo que, vamos a pagar el micrófono, de una persona, que lo prendió accidentalmente, y vamos a seguir, bueno, automáticamente, les pido, que la persona, que nos deja escuchar a los demás, ahora sí, perfecto, eh, seguimos entonces, eh, muchas gracias, por apagar su micrófono, eh, seguimos, como le estaba explicando, eh, acá, hacemos la lectura, soldando, cierto, en nuestro curso, enseñamos a soldar, si, explicamos cómo, cómo ocupar el flux, ahí tienen unos videos, cierto, enfrente, cómo lo hacemos, en nuestro laboratorio, en Santiago, y en Viña también, donde ustedes aprenden a hacer eso, no es difícil, ya, ahora, al leer la información, yo me voy atrás, y automáticamente, puedo, yo, leer la información, escribir, leer la partición, o escribir la partición, bloquear o desbloquear la partición, ya, si yo no conozco, dónde está el flash, la memoria flash, también puedo buscarla, al decirle yo, que quiero el diagrama, él me va a explicar, y me va a mostrar también, dónde leer la otra información, porque tiene información, en dos componentes, en la memoria EEPROM, y en la memoria flash, recordemos que, las memorias EEPROM y flash, y microprocesadores, y micocontroladores, tienen todos los componentes, el tablero digital, la llave, la antena, la BCI, la BCM, la computadora, entonces, este equipo, lo que me permite, es leer un componente, y yo, programarlo, leerlo, y volverlo a cargar, en otro equipo, o en otro módulo, que quiera reparar, y así, puedo hacerlo, con un tablero digital, el inmovilizador, vamos a ver un tablero, me preguntan ahí, si baja kilometraje, bueno, el equipo, en realidad, yo puedo leer, un tablero, el que yo quiera, como está acá, y automáticamente, puedo ver, la información, de ese tablero, sí, y la puedo hacer, lo que yo quiera, en realidad, ahora, si se lo roban, a un cliente, le roban el tablero, y va a poner otro, automáticamente, si no tienes información, se puede bajar, o se puede trabajar, ¿ya? Yo le pongo, diagrama esquemático, automáticamente, yo puedo ver, el diagrama, del tablero, la parte de atrás, o la foto aproximada, o el dibujo, y automáticamente, puedo ver, cómo es el tablero, y cómo leer, por atrás el tablero, ¿ya? Eso es muy relevante. Bueno, como ustedes ven, esta máquina, podríamos estar hablando, mucho rato, ¿cierto? Pero, tenemos que, pasar a la parte, de todo lo que es, Alien Tech, pero automáticamente, esta llave, este equipo, queda como, aparte de ser un programador, de llaves, bueno, me están preguntando, si puedo ver, la frecuencia, de las llaves, bueno, veamos la frecuencia, de las llaves, para ya terminar, un poco, con el tema, de la charla de hoy día, pero vamos a ver, la llave, de lo que están preguntando, en llave, me voy, a detección, de distancia, de la llave, y puedo leer, la frecuencia, entonces acá, automáticamente, una llave, de un Mercedes, que tenemos, en el servicio técnico, ya, vamos a apretar el botón, ahí, para que se vea bien, y automáticamente, estamos trabajando, la frecuencia, acá tenemos, un BMW, 315, para, ¿qué sirve esto? recuerden, que al principio, nos servía, para revisar, para comprar la llave, porque es muy importante, si yo quiero comprar, una, una llave, en China, o cualquier parte, del mundo, necesito, la información, de esa llave, y con esto, yo puedo ver la información, ya, o sea, automáticamente, puedo ver la frecuencia, puedo leer, también la llave, y lo que es Mercedes, el infrarrojo, también lo puede leer, bueno, ahora, este equipo Autel, para mostrarle el menú, vamos a mostrarle el menú, para terminar el menú, aparte, leer memoria, llave, microcontroladores, puedo ver tableros, puedo recuperar, control de remoto, acá puedo ver, todo lo que son las llaves, también puedo hacer las llaves, escritura por volcado, es muy importante, cuando yo ya saco, en un Mercedes, un BMW, el módulo, y le saqué la información, si el auto me llega nuevamente, yo solamente, esta aplicación es para cargar el archivo, y automáticamente, me va a reconocer el archivo, y cuántas llaves tiene, cuántos modelos tiene, o sea, yo elijo la marca, en este caso, una marca X, y automáticamente, él me va a decir, qué marca, qué modelo, y cómo está programada, y qué número de llave es, y qué código es, entonces, ¿qué es lo que me dice? La información del auto, qué transponder original tiene, cuál está en el momento, cuál es la EPROM, de cuánto pesa la información, entonces, si yo coloco, me va a salir aquí, cuántos son las programaciones, de las llaves, o sea, entre, entre, lo que, lo que podemos hacer, es muy variado, de este equipo, y es muy amplio, ya, por eso es importante, los cursos, a todos los que están inscritos, se les va a enviar la información, diagnóstico, para terminar, igual que todos los escáneres, a nivel concesionario, y yo puedo hacer, todo lo que son, la línea, programación, también, con este escáner, no al nivel del ultra, pero sí, al nivel ya, de hacer cosas, de funciones especiales, y, todo lo que tiene que ver, con la parte de, lo que viene haciendo, las regeneraciones, lo que es DPF, y todo eso, automáticamente lo puedo hacer, me preguntan, si el escáner, el equipo, sirve para eliminar, DPF, GR, Data C, bueno, les comento, que no hay ningún escáner, del mercado, que haga eso, el procedimiento, lo vamos a ver ahora, ahora, nos vamos a pasar, por ejemplo, en unos minutitos más, vamos a hacer una pausa, de diez minutitos, y, bueno, los que se quieran quedar, están invitados, cierto, vamos a hacer, una charla de, Alien, bueno, ahí justo me preguntaron, si es que hacía, Inmovilizador Off, bueno, Inmovilizador Off, puedo hacer con este, sí, porque yo saco la información, y lo puedo hacer, lee algunas computadoras, sí, pero de forma básica, ya el equipo, que vamos a ver ahora, que es Alien, Tech, es la última generación, para que tengan ustedes, una idea, la última generación, de lo que tiene que ver, con, la parte de, todo lo que tiene que ver, con, programación automotriz, o sea, partimos con, al principio, con el Fiescan, el Launch, el Fcar, cierto, que llegan hasta, una cierta gama, que es diagnóstico, ningún problema, luego nos saltamos, a los equipos profesionales, como el 906 Pro, el Ultra, o el TwinTool S20, que tenemos, que hacen, programación a nivel concesionario, que quiere decir eso, que hacen, recuperación de computadoras, o sacan información, del servidor, y te la entregan a ti, pero como a nivel concesionario, y luego, tenemos los equipos, de programación especializada, como el Autel 608, que es, digamos, el mejor escáner, de programación del mundo, hasta ahora, después ya venimos, con el Horse, tenemos, Overstar también, que está acá, el Horse, que me dicen que lo muestre, bueno, es el último Horse, que hay, en el mercado, es el Overstar, que anda muy, muy bien, y luego, están los dos, la 508, y, la tablet, de Autofix, que es, una maravilla, en rapidez, pero si, la estructura, es mucho más, delicada, cierto, la pantalla, es una tabla, muy, muy rápida, pero, a diferencia de este, que es un poquito, mucho más lento, esto es, conexión inalámbrica, lo cual, le gusta mucho a la gente, el KM100, que es un equipo, muy, muy moderno, en la tabla comparativa, anda reemplazando, cierto, al 508, y al IM600, al IM508, y al Autofix M1, y después, ya nos vemos, con el 610, 208, ya, que es lo importante de esto, que hoy día vimos, las llaves, la programación, todo lo que tiene que ver, si yo puedo hacer una llave Mercedes, bueno, ahí me preguntan igual, el equipo, dónde lo pueden ver, bueno, el equipo está, en San Felipe, en Viña del Mar, en las Magnolias 231, en San Felipe, en Benigno Caldera 38, y, en todos los showrooms, en Santiago, en, en Avenida Pedro Fontoba, 7309, en Huichuraba, ustedes llaman, se ponen de acuerdo, con Yaldicet, con Camilo, con Sebastián, con Paul, llaman por teléfono, y se le agenda una visita, si quieren algo, si alguien está, más interesado, acá me preguntan, buenas tardes, tengo una duda, al tener acceso a los protocolos, también puedo realizar las campañas, igual que el concesionario, si usted tiene el Ultra, si le dicen qué hacer, en realidad, el Ultra, te puedes actualizar con eso, ya, vamos a contestar un poquito, tengo un 508 con XP, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, el 508 con el XP 400, lo dijimos al principio, viene siendo el 608 completo, porque ahí ya puedes trabajar todo lo que es llave, pero el 508 sin el XP 400, queda débil, porque no puedes hacer lecturas de memoria, entonces la línea gama alta, de BMW, Mercedes, Audi, no va a poder leer los módulos, que es lo que vimos hoy día, ya, entonces, la respuesta a eso, también lo cerramos, y dice, ¿cómo dibuja la máquina? ¿este equipo sirve para eso? ejemplo, si se perdió la llave, Sergio me pregunta, recién era Hilari Olivares, y Ricardo Osmos, ahora a Sergio Rojas, sí, Sergito, la máquina, trabaja con una base de datos, que tú puedes comprar, y aparte, te puedes conseguir, como cerrajero, en el curso, que viene ahora en abril, y mayo, que son los dos cursos de cerrajería, propiamente tal, y lo otro, puedes tú entender, que al sacar la chapa, tienes códigos, que puedes detectar, todo lo que tiene que ver, con los cortes, aparte, hay un software, que colocas el bin, o lo puedes comprar, ¿cierto? para automáticamente, comprar ese software, y tener tú, todas las marcas, y automáticamente, ponerte tú, a ver todo lo que es, el sistema de los cortes, la altura, o sea, tú puedes regular de la máquina, desde la altura que tú deseas, en el corte, mejorarla, y él te da, un prototipo, ¿ya? ahí me dice, o sea, lo puedo hacer con Litchi, es con Piafra, claro, Litchi, es una serie, de herramientas, que sirve, desde la apertura, de los vehículos, no tenemos Litchi, ya, me preguntan ahí, por interno también, si yo vendo Litchi, Litchi no, vendo todo lo que es, todo lo que es, Overstar, Outtel, en este caso, es lo que más se vende, el mejor programador, en este caso, KM100, todo lo que tiene que ver, programación, ¿ya? Entonces, Ricardo, estaríamos contestando, todas las consultas, y dudas, ¿ya? Recuerden, hay un regalo, de todo lo que tiene que ver, con un escáner, hay dos escáneres de regalo, más Alien Tech, viene uno regalo, también de la programación, no en este curso todavía, pero en las más charlas, y automáticamente, viene el tema de, Alien Tech ahora, que vamos a ver, la última parte, que viene siendo como, el resumen, de lo que les expliqué, del último, lo que uno debería tener en el taller, recuerden, los equipos antiguos, lo que es Launch, lo que es el tema de FKAR, todo eso equipo antiguo, ahora evolucionó, a los equipos de reprogramación, que vendría siendo, el 919, el Ultra, y todo lo que tiene que ver, con el 919, y después ya nos pasamos, a la programación, que viene siendo, este, el único equipo, en el segmento, que hace lectura, memoria, microprocesadores, llave, está Web Start, que es algo un poquito, más económico, pero se recomienda, siempre algo profesional, como el 608, y está el cerrajero, que solamente quiere ser cerrajero, está el 508, y el M1, y la S-Course, que es para cortar llave, eso solamente para cerrajero, no diagnóstico, entonces señores, vamos a hacer una pausa, de 10 minutitos, 5 minutitos, vamos a seguir con Alliantech, Sebastián les va a explicar, todo lo que Alliantech, y automáticamente, les quiero agradecer, recuerden que, van a salir la información, del concurso, pero hay que seguir, las cuatro páginas, Autel, Chile, Alliantech Chile, Ingesmac, y ChipTuning.cl, Facebook, Instagram, y seguir el canal de YouTube, porque ahí, ya somos más de 5 mil personas, que están viendo, hacemos en vivo todo, se les va a avisar, cuando hayan, trabajo en directo, bajo nuestro servicio técnico, desde desarmar un auto eléctrico, bueno, el otro día, a muchas personas, se conectaron, y vieron cómo trabajamos, con el auto, un Tesla, que ya nos llegó, el primer Tesla, para reparar, bueno, algunos van a decir, oye, están reparando Tesla, sí, la verdad que, trabajamos con muchas cositas, y eso lo queremos compartir, ya, todos los que quieran, equipamiento, cualquier cosa, nos avisan, en abril, están las charlas, y los cursos, lo único que les pedimos, humildemente, es que nos sigan, en las redes, para darles más información, y mantenerlo al día, van a ver más charlas, sí, me preguntan, mañana, me preguntan, hay de electromovilidad, vamos a ver, escáner de auto eléctrico, cómo trabajan, y van a ver, los últimos escáneres, en auto eléctrico, y van a ver, todo lo que es, el tema, de, los distintos escáneres, que hay, ya, ahora vamos a pasar, con alguien, así que un gusto, muchas gracias, me dice, que si puedo dar los links, de las redes, sí, por supuesto, los links, de las redes, es, arroba ingesmac, arroba alientechchile, arroba autelchile, y arroba, chiptuning, son las redes, de Instagram, la página, es, www.ingesmac.cl, y automáticamente, nuestro, todo lo que tiene que ver, YouTube, es, ingesmac, ya, son más de 5200 personas, que nos siguen, estamos muy agradecidos, con el tema, de los DPF, tenemos videos, con más de 120 mil visitas, de todas maneras, estamos escribiendo ahí, la página, que ustedes se registran, y están todos los precios, y automáticamente, les invito a participar, en los cursos, nos quedan cupos, solamente, en Villarrica, y en Pucón, y se van a abrir ahora, esta semana, los nuevos cupos, para los cursos, para que estén atentos, y se inscriban en las redes, por la preventa, que es mucho más barata, que comprarla después, porque después sube el precio, pero bueno, se vendieron todos los cupos, de ChipTune, y se abre uno nuevo, para los que quieran estar en ChipTune, los dejo entonces ahora, en 10 minutitos más, exacto, volvemos, con todo lo que tiene que ver, con Alien, tenga los que quieren, DPF, GR, Datacet, potenciar auto, si hay crédito, si señores, a los partners, tenemos crédito, bueno, en un ratito más, los dejamos, con todo lo que es Alien, 10 minutitos, y nos vemos, muchas gracias a todos señores, y es un gusto, y las redes sociales, están ahí, por favor, síganos, síganos, porque hay un premio, de un escáner a hotel, dos escáner a hotel, sí, que síganos en las redes sociales, porque va a ser, que estén en la charla, una, dos, que se inscriban, en todas las redes sociales, y tres, vamos a hacer una transmisión en vivo, donde vamos a regalar también eso, es importante, que si, ahí Ricardo lo quiere, el escáner, perfecto, de todas maneras, la única clave, sigan en Instagram, Facebook, y YouTube señores, para tener el regalito, que se lo merece, muchas gracias a todos, nos vemos, un gusto, y de verdad, gracias por seguirnos, y vamos a dar muchas novedades en vivo, así que por favor, inscríbanse en nuestras redes sociales, nos vemos, en 10 minutitos más con Sebastián, gracias a ustedes, ahí Cristian, Alec, muchas gracias a ustedes, ya, muchas por el agradecimiento, muchas gracias, ya, esto humildemente, vamos a ir haciendo más cositas para ustedes, así que, muchas gracias a ustedes muchachos, no, no hay nada que agradecer, yo, le agradezco, porque gracias a todos ustedes, realmente, somos la empresa líder en Latinoamérica, en estos momentos, en tecnología, así que, muy muy agradecido a ustedes señores, muy muy agradecido, nos vemos, y.